Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar las primeras imágenes en esta ocasión de Transformers, Rec and Roll, Legacy, Springer, Leader Class Y bueno, vamos a ver las imágenes Bueno, acá vamos a ver el modo robot de este Springer precisamente Podemos ver que hace una pose de batalla Y acá podemos ver que en su mano izquierda tiene su espada y en la derecha tiene un cañón Bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno, el cual es un helicóptero Cybertroniano Y se puede ver que no está muy bien hecho este modo alterno porque lamentablemente están al descubierto sus Están al descubierto la rueda de su modo terrestre Bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno, es un coche Cybertroniano precisamente Bueno, y acá podemos verlo junto con los otros Rec and Roll Como por ejemplo la caja del empaque del pack doble de Springer y Impactor Y junto con Master Dominus y con la caja el empaque de Master Dominus y Lipfoot Y bueno, y acá podemos ver el modo vehicular El modo vehicular, bueno, precisamente el modo alterno terrestre Con su cañón puesto Y bueno, y acá podemos ver su segundo modo alterno La versión helicóptero con sus dos cañones instalados Y bueno, y acá podemos verlo en su modo robot precisamente Y bueno, y esa era toda la imagen que quería compartir con ustedes Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao